Amigos, nos encontramos en Tucson, Arizona, en la lista de Tucson Trackway, para generales de contenidos a todos ustedes, sean bienvenidos a este nuevo video. ¡Saludos! 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 Bueno, mi bandera raconera, déjenos les digo un poquito de este evento. Este evento lleva por nombre 1320 No Prep, que significa 1320 No Prep, ¿no? Que es el cuarto de milla, trata de que la pista no está preparada, bueno, está preparada, pero se preparó una noche antes y no se ha tocado absolutamente nada el día de hoy. Asimila un poco lo que se hace en la calle, que es algo muy famoso en los Estados Unidos, correr en la calle y preparar tu propio carril. Es lo que están haciendo, asimilando en esta pista. Así es, hay Teslas corriendo, mis amigos. Algo drive, que jalan con las cuatro llantas, igual los Teslas, y la verdad pues, algo bien, porque hay carros callejeros, carros bastantes bravos, la verdad. Así es. Agua! ¡Gracias! 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 Bueno mis amigos no les estoy grabando todo el evento, todas las carreras, simplemente les estoy enseñando los carros que hay por acá, y pues las carreras no, algunas cuantas, no todas como les digo, pero este si no me equivoco es el inicio de la categoría llanta chica a poder, en un carrera no preparado. ¡Vamonos! Mi bandera ranconera, pero me pueden escuchar bien porque hay bastante viento, pero déjenme les enseño un Mustang, quise venir a verlo porque alguien del público que viene con él, dice que está completamente legal para andar en la calle, tiene suspensión, chasis, todo, y la neta que hice un carrerón, le ganó a la charanguita naranjada, es este, es un proyecto que va empezando, pueden ver tiene un turbo masivo, no sé mucho de turbos, pero parece que es como 94, 96 milímetros, y pues es un LS, no sé cual generación sea, pero la verdad que este Mustang la rompió en la carrera pasada. El turbo rifa mis amigos, como les comento, turbos por todos lados, el turbo rifa que estamos en la planeta. Bueno familia ranconera, no me había dado cuenta, eran dos eventos, ya estaban saliendo hace rato, un evento, fue un evento, no grave todas las carreras, ahora empieza el evento oficial de Tietchan. La decisión de correr en la calle, aquí empiezan, final de la pista, hacia adelante. Aquí no está nada preparado, van a arrancar de ahí, si no me equivoco, aquí queman llantas. Les gusta correr, asimilar que estar en las calles, creo que está bien que hagan este tipo de eventos para que se, pues para que no corran en la calle, que es algo arriesgado y peligroso, ya que ha habido bastantes accidentes. El deöste de la teammate en el longevía a la端姑ie y غ private, sigo que se le corresponde Señor. Questa vez en la página del leite. Vamos a purposesionar el est считamiento del estilo. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué onda viejo? Juan. Este es Juan de la Ladybug Killer. Este... pues trae mucha fama esta troca igual que él. En la troca. Como pueden ver. Pues está muy bien construida. Méndigo maquinón que se carga ahí viejo. Gracias, gracias. Este... ¿Cuál es su cero? Pues una... otro 27 LSX T900 ¿Cuánto? Y... 98 Uy, casi chiquitito. Chiquito. ¿Está original todo? ¿El diferencial todo? Tiene el de... Un perro... Un perro... Un perro... Se puede decir... Caballaje... Un perro... Tiempo... Un perro... Un perro... Un perro... En el octavo... ¿Corre el octavo? No... No, pues bien chingona la troca viejo. Muchas gracias por el... Por el tiempo machín. Y esperemos... Verla correr un friego de veces. En el canal de aquí... De YouTube. Muchas gracias eh. Ahí vamos a andar. Gracias viejo. Uno, ¿qué tal? Dos, 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 tres. No, eso es evidente que un suelo giving... Devemos dicho... ... Un perro... El antisemyso.... Haomeno... Gajeunoso... Dovemos... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Sale pues! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!